hola hola mis amigos soy marco vinicio de lima tengo el canal de youtube un poco olvidado ahí pero ahora poco a poco voy volviendo no si voy haciendo bastante cosas aquí planeando bastante cosas y nada el día de hoy puede iniciar en una edición que hice hace un tiempo ya tengo un par de amigos y compañeros que me pidieron no que lo enseñara y después a ver si hago aún hoy un vídeo sobre edición de piel aunque en youtube hay muchos vídeos no sobre el tema de edición de piel yo hago por separación de frecuencias que es en mi opinión es el mejor pero luego hay un par de detalles también que lo hago con temas para que toda la pieza y del mismo color o sea esto creo que es muy importante en el retrato de modo retratos los que sea entonces sin más rodeo vamos al ordenador a editar vale vamos allá mis amigos mira esta es la foto que he dicho que iba a editar hace tiempo ya luego voy etiquetar aquí las personas o comentar no con el nombre para que vean pero esta es la foto vale vamos a photoshop abrimos la foto vale mira algo muy importante siempre hacer fotos en el formato robo aunque pese mucho ocupe bastante espacio en la tarjeta pero deja de ser deja de invirtete en ti mismo es algo muy importante una tarjeta de memoria grande es importante para una sesión así o sea que tenemos que llevar más en serio el tema de fotografía a la chica está embarazada tú tienes que dar tu máximo para sacar buenas fotos entonces si tú haces la foto en formato robo te va a ayudar mucho en el momento de editar claro que por eso hago en formato robo más hot peg porque algunas no necesitan editar tanto sea lo mejor tú a de un poco de negro un poco de intensidad de color y listo ya está bien pero no luego hay otras que sí que necesitan editar que tú puedes hacer cosas bonitas a mí me gusta siempre hacer así porque hay veces que me paso en las altas luces o me pasen las sombras en el formato robo es increíble o sea que diga lo que diga pero hot peg comparado con robo sería como un escarabajo y un ferrari no hay comparación pero es importante saber utilizar también para que tú no destroza la fotografía vale entonces sin hablar más saber abrimos la foto en robo otra cosa muy importante que ya comenté en otro vídeo esta es la foto en el formato crudo en formato robo no y que hace photoshop y que hace la room que hace los programas de indicación cuando tú abre una foto robo él te descarta toda la información de la cámara o sea si tú tienes ni con canon sony da igual te va a abrir aquí sin ningún ajustes luego si quieres que mantenga los ajustes sería trabajar con programas de tu cámara en mi caso vio nx y captura nx entonces vamos a mirar que haría primeramente yo iría mira en el perfil de la cámara en calibración de la cámara perdón y pondría en el modo retrato que fue yo hice creo que en el modo vivo de esa foto pero pondría en el modo retrato porque mira ya hace algo de diferencia recupera un poco de sombra parece que poquito pero esto es poquito tu baña tiene en el final tú tiene una buena calidad y te ayuda bastante vale vamos a mirar que otra cosa haría activaría el perfil de lente porque mira si yo hago así mira me va a quitar los bordes oscuros mira parece que poquito pero ya sería otro poquito se nota bastante porque claro en los bordes no pero mira ves ya quita pero yo dejaría la distorsión porque no me gusta me gusta tal como estás porque muchas veces puede a la persona más de galva más gordita entonces dejaría así vale ahora volvería aquí mira que haría primero de todo yo quiero clarear las sombras entonces mira aquí en la área de sombras mira voy recuperando las sombras pero no me gusta recuperar todo que muchas veces da un efecto un poco raro para recuperar la sombra es muy simple es lo que dijo un compañero es muy simple pero para los que no tienen mucho conocimiento de cámara robo de photoshop es complicado vale mira iluminación es lo que va a hacer me va a recuperar las altas luces aunque no tengo luces quemada un poquito aquí miren la barriga pero yo puedo recuperar un poco del cielo pero bastante igual que antes no me gusta hacer todo yo daría un poquito más de exposición para poder vale mira ves me gusta bastante ya como está pero faltan cosas mira si si miramos aquí en instagram nos faltan negro en la fotografía y otras luces también se nota que un poquito entonces si tú haya de un contraste que hace el contraste te da más negros y más blancos yo añadiría un poquito de contraste me gusta bastante ya como está vale vale que hice más mira hay allí un poco de amarillo porque si notamos no está muy bien marido y así supone que al poner de sol es bastante amarillo vamos a ver qué haría más un poquito más de exposición vale me gusta vale mira podemos recuperar un poco más del cielo y dejar el centro de la foto bien aunque yo quite el efecto de los bordes el efecto de los bordes pero me gusta añadir aquí porque yo tengo más control mira ves yo puedo controlar la cantidad el punto medio o sea que desde aquí yo tengo más control sobre eso y me gusta y hay un poco y a ver es importante saber también que en la fotografía las zonas más claras es las que llaman más atención y así ya me gusta bastante vale una otra que casi la última cosa que haría mira cogería el pincel no ser con el pincel yo tengo más control también de las zonas que quiero activaría que mira máscara automática que me ayudaría por ejemplo si yo me paso un poco aquí del rostro para el cielo me seleccionaría más el rostro vale mira añadiría un poquito más disposición un poquito más de iluminación o sea quería clarear un poquito más de sombra quitaría las sombras y pasaría mira ves luego a ver el ajuste que yo hice allí yo luego puedo cambiar un poco mira voy a hacer un poco a ver un poco hacia lo gordo no para que nosotros bien sólo vale mira aquí creo que por mí ya está bastante bien me gusta vamos a ver aquí un antes y después era increíble para muchos sería una foto perdida pero mira ya me gusta bastante vale que haría más daría un poquito más densidad porque me falta un poco de color ahora la vista al equipo del pincel no vengo aquí intensidad ya diría ya me gusta bastante bastante es que es increíble mira es no con mucha cosa ya hicimos pero un cambio para mí bastante importante le hacemos un zoom a 100% aquí a ver qué tal de ruido bueno ruido está bastante bien mira las áreas recuperadas con sombras están más pero me gusta vale vamos entonces a terminar lo que había hecho ahí no que me gustó bastante también que siempre me gusta hacer tengo un tutorial también que habla sobre eso sobre cómo añadir una luz no sería como la luz del sol vale mira está bastante bien me gusta pero archivo colocar elementos incrustados vengo aquí mi carpeta otra vez lo digo los que quieran las luces de ese que no tengo un problema ningún de dejarles no ya sería enviarme un email o email no contesto pero ya sería enviarme un mensaje aquí abajo del vídeo o también en mi página de facebook marco vinicius de línea mira está la que más me gusta y la que más utiliza vale pero como había comentado también el otro vídeo es importante tener un poco descenso de ridículo decir así no y saber más o menos dónde tú vas a poner muchas veces puede que no se quede bien tu foto porque tú no hay allí esté la luz en el lugar que debería no vale mira tengo aquí modo grama listo selecciona que una área que me guste vaya a ver aunque yo no recuerdo dónde sí que más o menos aquí en el medio aunque aquí está bastante más sería más o menos así añado una máscara de capa mira una cosa cómo funciona la máscara de capa una vez escuché una cosa pero que me abrió los ojos o sea que para explicar no sabía pero ahora sí que es más simple suponemos que ésta es una habitación no mira blanco tenemos la luz encendida negro tenemos la luz apagada entonces es muy simple mira tú donde tú pintar con el pincel en color negro te va a quitar o sea te va a quitar la luz tú no va a ver ya luego con el pincel blanco al revés vale pero que yo hago yo tampoco quiero mirar un cambio de eso así no o sea se va a notar demasiado entonces qué hago yo mira bajo la opacidad unos 30 por cien y voy pasando cuánto yo hago que esté bien yo voy pasando dejo más mira lo que he dicho también yo estoy haciendo bastante así un poco no muy bien sólo para que la gente vea qué haría más mira vale bastante bien añadir una capa de brillo contraste a ver pero fijándome más en el rostro de ellos y aquí no en las manos y eso un poquito de contraste listo para mí bastante bien doy un control y y vuelva a ser como antes no pero ahora ya en el centro de la imagen preste una atención aquí un ex porque estoy con la vez donde yo pintó siempre mira opacidad 30 para mí es muy importante eso porque yo tengo más control mira mira como ya se recuperó el rostro de ellos mira mira la luz que ya es para mí es increíble bueno apete alex para cambiar el negro y recuperar un poco aquí porque tampoco me gusta que esté tan sobre expuesto aquí en el medio no lo ves lo que a ver qué tal está lo ve lo que comenté también sea o sea las zonas más claras de la imagen es la que llama más la atención entonces yo quiero que ellos llamen la atención no no otra cosa vale aquí me gusta bastante lo que haría también mira sería pintar un poco aquí porque mira ves como es blanco tengo que hacer más detallado pero a ver me perdonen vale no estoy haciendo no quiero hacer un vídeo tan largo porque si no luego la gente no mire ojo es que también lo que la gente no mira pero es que tenía 100% me gusta bastante ya para mí es un cambio bastante grande vale mira aquí no recuerdo a ver qué tal vale mira ves es que creo que hay allí un poco más de negro también vale 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 voy a niveles mira a ver qué tal el histograma de niveles mira ves me falta negro en la fotografía esto es muy importante saber leer el histograma también mira tengo bastante luces pero me gusta me faltan las sombras ves mira un cambio bastante grande mira aunque aquí ya partimos de un de una un clarie bastante ya en el en el camera roll no pero ya mira ves para mí bastante mejor ya la fotografía una lástima que no pueda ser tan tranquilo tan mejorcito no pero espero que os guste vale un saludo y hasta la próxima hay por cierto mis amigos a ver todos aquellos que les gusta mi trabajo no que quiere acompañar que tiene cosas que comentar también puede comentar abajo del video en youtube y seguirme también miren mi página aquí desde youtube se puede ir directamente a mi página mi página mi página de facebook página de fotógrafo no y también mi instagram vale mira aquí tenéis vale así que suscríbete a mi canal y dejar un like vale los saludos hasta luego